La conducción de los esfuerzos globales por el cierre de la etapa crítica de la pandemia será el objetivo de la próxima cumbre mundial. La Casa Blanca informó que el encuentro será virtual y está previsto para el próximo 12 de mayo. La reunión estará encabezada de manera simultánea por Estados Unidos junto con la actual presidencia del G7 Alemania, la presidencia del G20 Indonesia, Senegal representará a África y Belice al Caribe. La pandemia ha matado a más de 6 millones de personas en el mundo. El COVID nos tomó absolutamente por sorpresa. Hace dos años, una de las razones más importantes es que no teníamos una buena cooperación internacional. China nos ocultó información crítica sobre la transmisión, particularmente la propagación asintomática, y necesitamos fortalecer esas relaciones internacionales porque una pandemia es global y necesitamos cooperación global. Precisamente, el gobierno de China ha confirmado la muerte de pacientes por coronavirus en medio del más reciente rebrote que ha obligado a las autoridades a recrudecer las medidas de mitigación. Los 25 millones de habitantes de Shanghái, la ciudad más grande de ese país, están confinados desde marzo. El domingo, Shanghái informó sobre tres muertes por COVID-19. Las tres personas eran todas de la tercera edad y padecían comorbilidades subyacentes, incluido el síndrome coronario agudo, diabetes, presión arterial alta y secuelas de infarto cerebral. Ninguno había sido vacunado. Este rebrote se ha atribuido a los contagios de subvariantes de Omicron, según los expertos, con mayor capacidad de infección. Voceros sanitarios chinos reportaron en la más reciente actualización 20.718 nuevos casos asintomáticos. Estas cifras, en promedio, superan los registros contabilizados en China a lo largo de toda la pandemia. José Perralete, Voz de América.